Vale, espera, ¿dónde tengo que ir? Vale, es eso de ahí, sí. ¡Localizado! Vamos allá. ¿Vale, el laberinto qué es exactamente? El laberinto es como... así como un laberinto de piedra y hay dinosaurios y... Ya, pero ¿dónde está? Justo lo verás. Estoy ansioso, estoy ansioso. Vamos, de hecho es que todo... Ah, sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo. Vale, vamos al laberinto. Hay loot, ¿no? Ahí, creo. Sí, sí, ahí hay loot. Pero hay loot... Una persona sí se va bien looteada de ahí, pero ya tres. Ah, vale, bueno, pues... No, yo me voy a ir para casa. Para los dinosaurios. Yo voy a esta... Aquí, no sé si ha caído gente. Voy para el laberinto, que me hace ilusión. No veo... ¿Habéis visto gente o no? Yo, de momento no. Vaya, hombre. Menuda mierda de laberinto, no ha sido una buena idea. Vale, aquí hay una SCAR, ¿eh? Una SCAR que te dejo por aquí. Bueno, en mi momento no he encontrado nada, ¿eh, tío? Un botiquín. Aquí hay una SCAR que ya la encontrarás. Esta es una en uno de los trozos del laberinto. Una UMP. ¿El laberinto tiene varias salidas o solo tiene una? Sí, sí, tiene varias. Ya me dirás cómo quieres que encuentre la SCAR en el laberinto. Oye, por ahí había una. Es que no sé ahora. Es que no sé marcar todavía, tío. No sé cómo es para marcar. Madre mía, qué mala idea ha tenido de caer en un puto laberinto de mierda. Buscando la SCAR en el laberinto. Vale, tenemos un coche por ahí. Madre mía, qué manera de perder el tiempo. Que de hecho voy a cogerlo y lo voy a poner, lo voy a aparcar allí al lado, tío. Para que no se lo lleven. A tomar por saco la SCAR, tío. Voy a lootear otra cosa. El coche soy yo. Vale. Oh, tío. Bueno, pues no ha caído nadie por aquí, ¿no? No, parece que no. Y eso que tampoco estaba tarde. ¿Y esto qué es? ¿Con carretera ya está? Pues qué mierda, ¿no? El dinoparque este. Sí, pero los dinosaurios están guay, eso, tío. Sí, eso sí. Había una jeringa aquí y en el laberinto y todo. Es que es grande, en verdad. Sí, sí, es que es grande. Oh, déjame probar. Ah, no. Oh, sí que se puede. ¿Qué pasa? Estoy yendo por la montaña rusa. Moraría que hubiesen vagonetas y pudieras activarlas, ¿sabes? Y pudieras ir por ahí haciendo un vuelo. Estamos solos, tío. Qué raro, tío. Sí, sí, sí. ¿Dónde se ha tirado la gente? La gente se ha tirado por el castillo, seguramente. Ahí están liándola. Sí, porque... El castillo va a ser uno de los puntos calientes, creo yo. Estoy arriba del todo. Vale, si me caigo ahora me muero, ¿eh? Así que tened... Cuidado conmigo. Vale. Y ahora el plan es subirme al dinosaurio. ¡No! Vaya, hombre. Hostia, coches que chocan aquí y todo. ¡Ay! ¡Qué guay, tío! Me mola, me mola. Bueno, vamos a otro sitio. Sí, sí, vamos. Es que, bueno, yo de loot voy fatal, en realidad. Sí. Vale, vamos a marcar. Yo me he pedido una Thompson. Yo he marcado ahí unas casitas. Vamos rápido con el coche. Va rápido, por el agua, faster. Sí. Tened cuidado que hay un... Un tiranosaurio ahí que está vivo de verdad y os come, ¿vale? Es este de aquí. Vale. ¿Vamos? Mírame. ¿Dónde estamos? Faster, mírame. A ver, ¿dónde estás? Ole, qué guapa aza. ¿Dónde estás? Yo. En el baño, perdón. ¡Gente, gente! ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, un bot, un bot. He escuchado los pasos. Buena. Un bot. ¡Aguien, tío! ¿No me diga? Vale, otro bot. Vale. ¿La has luteado, Mark? ¿Ahora de allí? Sí, sí. Coge todas las balas del 5. Ah, no, no has cogido las balas del 5. Aquí hay una UMP, ¿eh? Por si queréis. Tengo, tengo UMP. Vale. Pues nada. ¡Uf! No, no, yo no conduzco así, tío. Menuda mierda. Venga, vámonos. ¡Hostia, hostia! ¡Buena! Mira, con la broma quedan 39. O sea, quedamos 39 ya. Eh, marcarme ahí algo. Yo he marcado algo, pero no... Ah, ah. No, no, pero vamos al borde. Vamos a Villa. Vamos a Villa. ¿Qué Villa? ¿Qué Villa? ¿Qué Villa? El naranja. Punto naranja. Vale. Uf, eso está súper céntrico, ¿eh? Pero vale. Cuidado, un dinosaurio. Esto no está looteado, ¿eh? ¿Vamos? Como queráis, como queráis. Me da igual. Mientras pueda lootear... A mí me da igual. Aquí como pegamos... Bueno, bueno, es que todo esto no está looteado, ¿eh? No. Bueno, hemos hecho bien en venir porque había aquí cositas, ¿eh? Interesantes. M16, balas del 5. Yo voy bien de lo que es armamento. Bueno, sí, encuentro un sniper, pero por ahora voy bien. Yo una M4, sí. Una M16 no la pillo. Casco por dos aquí, ¿eh? Tengo. Voy. Bueno, pues nada. Vamos a coger el cochecito. ¿Qué casas más bonitas, tío? Aquí un coche en un garaje. Coche nuevo. Acordaros, para otra vez. Vale, pues vamos entonces para Villa. Que allí no sé yo si habrá gente... Bueno, vamos pillando pobladitos de estos, ¿no? Ah, sí. Sí, vale. Como dice Edu, urbanizaciones. Urbanizaciones. Sí, me parece bien ahí. Qué guapo está el mapa, tío. Ya, ya, la verdad que sí, ¿eh? O sea... Ya tenemos un mapa, digamos, normal. Un mapa de jungla, un mapa de desiérticos y un mapa de nieve. ¿Qué quedaría, tío? Joder con los troncos, tío. Están diciendo por el Discord del Pug Mobile que la gente que no es de Europa... ...puede jugar si alguien de Europa los invita. No. No. Que solo hay UMPs en este mapa. Ya podían haber activado la G36, tío. Un saludo por dos. Un Kark, ole. ¿Por qué no me va, Vikendi? Samuel, pues no sé si eres de Latinoamérica. Al parecer está tardando más de la cuenta. No sé yo cuándo lo terminarán de activar. Sí, solo está activado en Europa. Ah, solo en... Bueno, y en Asia, ¿no? También, ¿no? Sí, supongo. No, han dicho solo Europa. En Asia, en la versión china, he entrado yo esta tarde. Y también ponía la cuenta atrás. Pasos, pasos. Sí. Ojo, que ha entrado en la casa, creo. Sí, lo veo. Lo veo, va para vosotros. Buena. Era bot, creo. ¿Qué tiene por aquí? ¿Queréis...? ¿Hay botiquines? Una... Mira por dos, si alguien la quiere. No, yo quiero una mira larga para... Y una... Pero bueno. Bueno. Iba a decir, un M4. Un M4, si queréis. Sí, sí. Bueno, es que no tengo balas. Da igual, ya está. Ya tiro... Campanetas. ¿Eso para qué sirve? No, la quedo yo. Hostia, he cogido los botiquines, tío. Pásame algo... Pásame... Bueno, tengo dos ya. Toma. Descartar. Toma, Paul. Ahí va uno. Ah, no, no. Tranqui, tranqui. O sea, queda los y yo ya llevo, ¿eh? Vale, pues ahora... Bueno, ya después repartimos lo que sea. Tengo aquí una mira por cuatro, Mark. Por si quieres. Qué bonito, tío. Qué bonito, por favor. Y más en primera persona, tío. Lo he hecho muy bien. Muy bien. Hostia, qué guapo la casa esta de piedra, ¿no? Joder. Ya está súper chulo. Yo era una casa así, tío. En Vicente. Mira la chimenea, tío. Qué guapo, tío. Tío, es que está todo bien hecho. Aquí también puedes subir. Uy, puedes subir al tejedito. Toma, Mark. La por cuatro. Venga, sube. Vale, sí, sí. Gracias. Hostia, tío. Tengo lleno. Gracias. Nada. A ver si el Kark... Tengo un compensador. Compensador. Hay una UVSS aquí, no sé si... Una UVSS, pues sí, por llevármela y todo. Porque es que hago con la UMP si no la voy a utilizar. ¿Cuántas balas tengo? Tengo ciento... Es que tengo ciento ochenta y cinco. Nah, nah. Me quedo con esto. Muy tranquilo está la cosa. Sí, muy tranquilo. Hay una AKM aquí. Y un casco del 2. Otra AKM. Es que nieva, tío, y todo. Qué bonito. Qué bonito. Están hasta los váteres cagados, tío. Sí que está perfecto, tío. Qué bonito. Hay una... Han tirado una bengala en... 95. Viene avión. Está muy lejos. Vale, siguiente círculo. Y nadie tenemos un sniper ni nada, tío. Qué pobre está el loot aquí, ¿no? Yo al CARC. Bueno. Dos aviones, tío. Siguiente círculo. Estamos dentro. Bueno, vosotros. Vale, pues bien. Hay una... Hay una por dos aquí, faster. Una por dos. No, sí, ya me dio... Alguien me dio por... Creo que me dio por dos o algo de eso, no sé. En la otra partida, pues, sí. No, tengo una por dos ahora mismo, sí. Ah, bueno. Venga, pues me la pongo en el... Me la pongo en la UMP, total. Y un compensador alguien quiere, ¿no? ¿O no? No. No. Pues... Mira, otros... Otros cascabeles de estos. ¿Eso para qué vale, tío? Los cascabeles, ¿eh? Se te acumulan en el inventario. Vamos para Villa, ¿no? Vamos para Villa. Sí. Ahí hay... Tomate, ¿eh? Me parece, porque... Tomate. Jaleo. A ver. ¿Banean por cambiar zona horaria? Pues no lo sé, tío. No estoy seguro. Eh, Samuel. No estoy seguro. Disparos en Villa. Ojo. De bienvenida. Ojo, ¿eh? ¿Vamos juntos? Sí. Entro. Ojo. Esto sí que es una casa. Guau, vaya casa, ¿eh? Uf. Venga, 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 venga. Los tenemos, los tenemos. Y vaya agachadito, ¿eh? Se están pegando aquí, entre rusos. Venga, los he visto en la casa. En la casa de 70. Están en esa casa, tío. Vale, estoy yendo por debajo. Voy, voy con antigua, Adri. Cuidado, eh, que he tirado una granada ahí dentro. Vale, me suena. Dentro. Aquí dentro parece que está limpio. Voy por fuera. Aquí lo he visto, ¿eh? Aquí dentro. ¿Dónde está, tío? ¿Esta rata, tío? ¿Se habrá ido? Sí, porque aquí no hay nadie. Pues lo juro que lo he visto. Ojo, ¿eh? ¡Aquíralo! ¡Camperillo! Ahí está el pobre mío, claro. Es normal, porque... Eh, coge, coge. Ahí hay una por seis. He cogido una por seis. ¡Oh! Eh. ¡Buah! Me ha puesto fino, ¿eh? A mí me ha puesto fino. Me ha puesto fino, filipino. Sí. Bueno, aquí hay un montón de cosas, chicos. Sí, yo he cogido sin querer. Como esto está en auto, he cogido ahí el casco por tres. Y... Hostia, pues tengo un chaleco por uno de mierda. Podría coger algo. Uf, tengo muchas cosas. ¿Dónde está el que te ha disparado, el que nos ha disparado? Ah, lo veo. Estoy por salir de aquí. ¿Cuánta cosa tienes que llevo? Madre mía. ¿Está fuera? ¡Uf! Lo escucho, ¿eh? Creo que no está fuera. Yo estoy fuera. Fuera estoy yo también. Lo escucho por aquí, ¿eh? Sí. ¡Uy! ¡Me ha bloqueado! ¡Me ha bloqueado! Vale, vale, vale. Espera, Bea, Bea. Puente a quemar, puente a quemar. Están en el árbol. Están, tío. Están viniendo, creo. Cuidado, ¿eh? Vale, intento... ¡Revivenme! Vale, tira uno. ¡Granada! ¡Corred! ¡Dios! ¡Hostia! ¡No! No, no. Estoy fuera. Sí, sí. Estoy curando a... Sí, sí, tranquilos. No sé si van a tirar granada o algo, pero... Me voy a poner detrás. ¡Ten cuidado ahí, Mark! Tienes vida y hay un botiquín justo detrás. Tengo, tengo, tengo. Vale. ¡Dios! No los veo, tío. No los veo, tío. Vale, podemos retirarnos si queréis. Sería buena opción. Lo veo. Cuidado, Mark, cuidado. ¡Mierda! Ven, ven, ven para acá, ¿eh? Le he dado un tiro. Ven para acá, ¿eh? Ven para acá. Tienen buena puntería. Está la pierna de arriba. Tienen buena puntería. Sí, aquí tiene... Y con la averil, ¿eh? Que se... Vale, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¡Buah! ¡Buah! Vale, 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 vale. Le he pegado... Le he pegado dos tiros buenos. Eh, yo me iría, ¿eh? Estos tienen muy buena puntería y no están... Haciendo mucho dinero. Saludos, José. Saludos. Sí, eh... Vamos a buscar aquí un cochecito. No sé qué es lo suyo. Hay un coche aquí, ¿eh? ¿Dónde? Aquí dentro. Sí. Vamos a pie, ¿no? ¿A pie? Sí, es que tenemos... Bueno, tienen que venir, ¿eh? Yo sé. Tienen que venir. Es que no tenemos ni un sniper. ¡Oh, hostias! Yo sí. ¿Dónde estás? Me han tirado, ¿eh? Ven, ven, ven. Me han tirado. Voy, voy, voy. ¿Desde dónde ahora? Madre mía, nos tienen localizadísimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vámonos de aquí, tío. Vámonos. ¿Eso que es una SKS lo que estoy viendo ahí, no? Vámonos, tíos. Sí, vámonos un poco... ¿Piamos el coche y vamos a los edificios? Sí, sí. Venga, vámonos, Marc. Vamos. Que les den, que les den. ¿Estáis? Vienen, vienen. Dale, Gasi. Vienen, vienen, vienen. Dale, dale. ¡Corre! Cuidado, haciendo giros o algo. ¡Mierda, esto! Tranqui, tranqui. No, 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 no. Que me tengo que... Pero... No, no. Es que se cierra el círculo, chicos. ¿Puedo atravesar la valla esta? No, 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 no. Vale, pues... Te voy a ir para allá. Dios, qué mal. Dios, qué mal. Dios, qué mal. Pero, ¿por qué dónde se pasa, tío? A la mierda, vamos a matarlos. ¿Dónde están? ¿Dónde están ahora? Madre mía. Muerto. Madre mía. Estoy aquí, estoy aquí tumbado. A punto de morir. Esperate, mato el... ¿Dónde estás? No, tío. Ah, la escalera. Ah, ya está, ya está. Esto es. No. Perdona, tío. Perdona, tío. Es que no... No sabía por dónde bajar, tío. Mirad esto. Vale, hay una escalera solo para pasar esto, tío. Menuda mierda. Menuda mierda, tío. Qué mal, tío. Quedan cinco, joder. Coge de aquí cosas, ¿eh? Da igual, tío. Es que voy bien servido. Adri, muévete que estamos fuera. Dios, tío. Lo siento, ¿eh? De verdad, chicos. Es que no sabía por dónde cruzar. Fof, estábamos... Subiendo. La zona. Ostras. Vámonos. Tío, se me buguea la recarga en este mapa. No sé por qué. Guau, me han puesto fino, tío. Tenía un montón de cosas marca ahí, tío. Qué rabia me ha dado, tío. Maldito coche. Es que está todo encerrado, tío. Lo hemos matado al final a los cabrones, eso, tío. Ya, ya. Tenía muchas cosas, yo. Tenía kits. Está ahí al lado, ¿eh? Pues podría acercarme, ¿eh? No, creo que mueres, ¿eh? ¿Sí? Ah, tengo un montón de cosas, tengo un montón de cosas. Toma, ¿quieres una...? Tengo cosas aquí, ¿eh, Paul? No, tranqui, voy bien también. Y tirando pa' zona que... Sí, sí, sí. Vamos fuera. Tío, es que rabia, tío. Ruggien a los tíos. Sí, eso... Al final hemos decidido atacar porque estábamos perdidísimos. Sí, tío. Joder, qué lamentable. Siempre al lío cuando estoy en el... Mira, un drop. Drop, gente, gente en el drop. ¿Tenéis miras? No. Sí, yo sí. Tengo mira, pero por dos. Tenía una por seis, yo. Bastia. Ya. Cubriros antes, ¿eh? Míralo. A la izquierda, un poco más a la izquierda. Entre las dos casas, faster. Sí, sí, lo he visto, lo he visto. He fallado. ¡Uah! ¡Oh, por detrás! ¡Oh, qué finura, ¿no? ¡Oh, por detrás, loco! No me lo puedo creer. No me hagas esto, no me hagas esto, hermano. No me hagas esto, tío. Vale, me lo voy a curar, ¿eh? ¿Qué? Mirada de mierda, tío. Estamos rodeados. Cuidado, Adri, tío. Estás en medio de todo. No, tío. Me han reventado. ¿Quién te está disparando? Estoy detrás, para atrás. Estoy rodeadísimo, tío. Estoy rodeadísimo. Estoy rodeadísimo, tío. ¡Oh! ¡Qué rabia! Dios, nos han hecho sándwiches. ¡Qué coraje me dan los sándwiches, tío! Sí, tío. ¡Qué rabia, eh! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal!